¿Qué te pasa que te veo muy tenso? Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos travesuras Su da, su da Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que está muy fuerte Entramos a la disco en demonio En toque lo prendemos Nunca hago fila VIP ya nos conocemos Me invito un troco está pa' verte parecía veneno Digo no please yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gatas que se prenden fuego y no paran En toque ni la alarma dicen no se dispara Una noche muy cerca tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado Los ojos rojos al fronteo apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O te creíste que me habías conquistado? Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que está muy fuerte Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que está muy fuerte Me dan ganas de ser una sugar mami Cuidado La nena de argentina Uh T salve Gracias por ver el video.